Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Splatoon Y estamos con la paleta De chan 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 El arco gente, he decidido por el arco Porque me han gustado unos comentarios que me he puesto algunos de Mejor hacer la venganza Como el ultimo, sabes si empezó con esto Y acabara con esto, bueno a ver Acabara con la ultima paleta que nos den pero ya me entendéis Así que vamos a darle cañita y A ver que está el arco, no se Si se pone el de daño principal lejano Retención de carga No lo veo necesario porque permite mantener el disparo cargado El arco ya te permite Tener el disparo cargado, osea te puedes Quedar con el arco así Aparte que tampoco me quiero llevar 20 años con el disparo cargado, esto es un poco tontería Así que voy a despegar por Medidor cinético del drone Vamos a tirar de ayudas con este arma Porque las ventajas Osea la, los cromos Que te pueden salir con este arma no son Especialmente propicios para el arma Son en plan de movilidad y cosas Así es como Quiero que me salga La carga acelerada Y cosas por el estilo ¿Sabes? Para liar la gorda El ahorro de tinta porque el arco gasta una Jartada de tinta Cosas así ¿Sabes? Para, para, para No me he fijado ni en que especial Tengo, vale El tintófono este ¿Cómo se llame? Vale, tenía dos cargas ¿Verdad? Casi Hostia, esto no quita una mierda Bueno, si pegamos así Va bastante bien Si pegamos así de tres en tres Y estamos cerca De forma que dan los tres disparos Me refiero Buah, lo que se bebe La tinta Esto que da gusto Buah, como, como Chupa tinta esta movida Pero mire, mire lo rápido que te lo cargas Para hacer la primera sala Me refiero Que no tenemos ni potenciadores Ni tenemos Un cagarro ¿Sabes? Pero la tinta se la bebe Todo lo gordo La tinta se lo bebe Todo lo gordo Chaval, o sea Le va a durar menos esto A la tinta Que no las cosas, chaval Madre mía Vamos a tirar especial este, va Pero mira que fácil Matas a los enemigos Es un pelotazo, eh Es un pelotazo O sea, otra cosa no Pero Te los cargas súper rápido Porque además Cuando disparas Sin carga Eh Ha sido como un rango muy amplio Y cuando estás cerca Estás metiendo tres disparos a la vez Y cuando estás lejos Le estás disparando A tres enemigos a la vez Entonces está bastante bien De daño va bastante fino Este arma, eh Vale Recarga de tinta cinética Esto puede estar muy bien Tinta tóxica Y medidor especial Plus Se rellena más rápidamente En tinta de superficie Esto también puede estar bien Porque este arma En tinta bastante, tío Pero vamos a ir con recarga de tinta Que yo creo que me hace más falta, eh O sea Es que Pegó cinco flechas Y estoy ya con la tinta Que está en plan Un poco de tinta Así que Vamos a ir Vamos a ir sobre el seguro, gente Vamos a ir sobre el seguro, va Venga Traslada la bola Ah, este está tirado, tú Esta la podemos hacer de una, ¿sabes? Si la hacemos bien No como ahora Lo podemos hacer de una Bueno, sí Va a salir bien y todo, tú Bueno, no ha salido tan bien No ha salido tan bien Bueno, igual esta me hace un favor la ballenita, eh Lo tira para donde es Perfecto Gracias ballenita Gracias Bueno, esto ya no tengo que hacer nada Va solo Pa, pa, pam Pa, pa, pam Eh, me gasto las perlas En bajar el precio De reiniciar Las Las plantas, ¿vale? Así que iremos haciendo Si veo que no me sale nada Que me da mucho Daño por golpe Va a ser que no Tinta toxica Nada como fortuna Tintero Esto puede estar bien, eh Venga, dentro del terreno Cuenta Venga, vamos a darle, vamos a darle Esto nos puede venir muy bien Pero a partir de ahora de eso Si veo unas salas que Unas salas que sean un poco Meh No me da mucho Reiniciamos Que creo que ahora me cuesta Como 200 o 300 Algo así No como antes Que costaba un montón, ¿sabes? Domina la zona Vámonos Además, como esto No es como la máquina expendedora Que cuanto más lo hagas Eh Más Eh Más caro te sale Si no, siempre te sale igual Vale, espérate Que por aquí van a venir los pesados ¿Verdad? No, no, que va, que va Sí, sí, que es pesado Sí Por aquí, bicho Fuera de aquí Vale, voy a pillar el escudito Vale, vale Con calma Esto vamos aquí tranquilito Que se va acercando Tal y cual ¿A dónde vienes tú? Venga, para tu casa Y Para tu casa, hombre Eh, además te voy a tirar esto ¿Por qué? Porque puedo Y porque quiero Y porque me da la gana Y porque el nivel ya está hecho Ahí está Oye, pues el arco Está yendo mucho mejor De lo que yo pensaba, eh O sea, mi miedo con el arco es Va a tener muy poco daño Especialmente con el disparo rápido Porque cargado, bueno Daño explosivo, tal y cual Pero no, no, no Está bastante bien, tío Medidor especial cinético Esta es buena Esta es buena Encima vamos con bonificación Esta es buena Eso de que se te vayas recargando El especial todo el rato Simplemente por andar Es Es tremendo Sobre todo si lo subimos mucho, eh Acordaros las veces Que lo subimos un montón Y estábamos todo el rato Tirando especiales, eh Una fantasía Eso, chaval Ahora más especial Ni pensarlo No he pensado usarla No pasa nada No te preocupes O sea, es que además Tiene un montón de empuje Porque si vas con las tres flechas Mira todo lo que empuja, tío Y eso que no le estoy metiendo cargado Si le metes cargado ya Ni te cuento, ¿sabes? El cargado es una salvajada, ¿eh? Venga, tira ahí Tira ahí Y ya está Pues easy peasy Le mosquisi Nos lo han dado prácticamente Gratis 20 segundos, chaval Y porque la misma parte Quedo despacito ¿Qué si no? Vale, venga Ahí tenemos la bonificación Recompiencia esta 196, eh Ni tan mal Vale Me he dado especial Plus Velocidad de nado El medio se rellena rápidamente Entre esta superficie Venga, más, vámonos Todo lo que sea Saca el especial Luego si puedo cambiarme el especial O sea, si me sobra la pasta Y nos da un especial guay En una máquina espendudera Lo cambiaremos, ¿eh? Porque si tenemos Mucho medidor especial Puede ir muy bien, tío Puede ir muy bien O sea, cuando tienes Mucho medidor especial Ya sabía que ibas a hacer, perro No me lo puedo creer Que las he esquivado los dos No, perros No me la liéis así Ah, no llegaba No Una moscona Para tu cara, amigo Estás tú Que me vas a pillar con eso Esa no te la esquivas Esa no te la esquivas Pues mira que he tirado Pintura ahí a posta, tío Esquívate esa Anda, esquívatela No sé Se la va a esquivar Que es lo peor, ¿sabes? No, no se la ha esquivado No, no se la ha esquivado Digo, ¿verdad que se la va a esquivar? No, no, no No se la ha esquivado Te digo yo que no Vale, perfecto Perfectísimo Ataque con pirueta Medidor especial cinético Va muy bien Armas secundarias Me da igual Voy a poner este Porque quiero tener Medidor especial cinético Que va muy bien Eso de estar todo el rato Tirando especiales ¿Sabes? Estamos haciendo mucho moradito Pero es que claro Esta Esta paleta Tiene mucho de estos, tío Pero muchísimos O sea, todo lo que sea de movimiento Tiene un montón Entonces claro Si nos sale un buen especial Porque este no está mal Pero no es ni de lejos De los mejores especiales Pero si nos sale un buen especial La podemos liar gordísima Vale, ya está hecho He dicho Ya está hecho Así me gusta Que deje de dar por saco Mira, si es que ya tenemos esto Y no hemos hecho nada, tío Ya tenemos esto Y no hemos hecho nada Venga, vamos por aquí Pim, pa, pum Y listo Ya está Está ya Solo de esperar Haciendo un poquito de t-bagging De quick party, ¿eh? Pa, pa, pam Pa, pam, pa, pam Vale, pues listo Oye, el arco está yendo mucho mejor De lo que pensé que iba a ir, ¿eh? Velocidad no me da igual Drone Eh, eh Nada Eh, restablecemos Restablecemos 200 solo, tío Que fantasía, colega Vale, tengo un pirueto Impulso por golpe Alcance de arma principal Este puede estar bien, ¿eh? Este puede estar bien Otra, tengo un pirueto Me da igual Impulso por golpe también Vale, 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 vale Pero no está haciendo lo que quiero Quiero el acelerador, tío Vamos a tener que Cuando tengamos pasta Tenemos que ir a una máquina expendedora A ver si nos sueltan ahí un montón, tío Me esperaré seguramente al 15 Y a ver si nos sale Como nos salga el de acelerar La carga Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó? ¡Je, je, 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 je! Le voy a hacer lío todo el rato Con lo mismo, ¿verdad? ¿Qué os pideis, leñe? ¡Cresaos! Tendría que haber ido a por el tiburón Pero bueno Por lo menos ¡Esta gente dónde ha salido! ¿Esta gente dónde ha salido? Yo no la había ni visto, tú Ahí está, ha cargado el tiburón La verdad es que el tintófono va muy bien para esto, eh Para los niveles estos de los tiburones estos pesados ¡Qué flipa, tú! Te pones a mirarlo, él lo enfoca, ya Ahí está, ahí está Hazlo solo Tinta tóxica, amplitud de disparo A ver, podemos ir al expendedor Lo que pasa es, claro Si al expendedor no encontramos nada útil Y no me gasto dinero para reiniciarlo Porque solo tengo 1588 Es perder un nivel ¿Sabes? Es perder un nivel que podríamos estar consiguiendo monedas Entonces, claro Me la juego al expendedor con solo 1500 monedas O hago un reroll y pillo algo bueno, ¿sabes? Aunque la pintáctoncica también está bastante bien, eh Que es de 100 a 300 Pero también está bastante fino Voy a hacer un reroll que solo vale 200, ¿sabes? A ver qué hay Daño por onda, daño por disparo Mira, esto está bien Me diréis ahora Es que tienes que pillar daño por disparo explosivo Ya, ya, eso es cuando cargas la flecha O sea, el daño explosivo solo es cuando cargas la flecha Y cuando explota, claro Porque la flecha hace daño cuando pega Y hace sobre todo cuando explota Así que voy a poner este de aquí Voy a poner daño por disparo Que además tenemos bonificación Así que no me voy a quejar seguramente Será una de estas que nos dan un montón de cromo chips Porque ya nos ha salido una de bonificación De... Ah, no hagas tal cosa, te doy más puntos Así que tengo que hacer cromo chips ¿Verdad? No No tengo cromo chips Prohibido brincar Vale Vale Fuera, 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 fuera Fuera Buah, que ya podemos liar, eh Porque como están todos en línea recta Los reventamos Le vamos a dar hasta el portal, tú Eso cuenta como brincar Pues tiene pinta, eh Hay que tener cuidado, pues Vale, pues ya damos pinta Vale Vamos a intentar no brincar, eh Para sacarnos un poquito más de... De pasta y movidas Paramos por aquí Vamos a subir así Para que no nos cuente cómo brincar Quizás lo otro No va a ser que también cuente cómo brincar Ya está Que cuente cómo brincar El subir por la esta, ¿sabes? Vale, listo Pan, 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 pan Se me está haciendo como muy cómodo ir con el arco Pero muy, muy cómodo, eh Buah, 284 de bonus Eso es un... Daño principal lejano Esto con este arma puede estar bien Porque sí es verdad que muchas veces damos de lejos, eh Venga, va No me quiero gastar más dinero Vamos a pillar esta que además nos da 756 pastimonedas Y puede estar muy, muy bien, ¿sabes? Puede estar muy bien Y vamos consiguiendo dinero Para ver si luego vamos a la máquina expendedora Y por lo que sea Nos sale el de acelerado En la carga de acelerado Que sería increíble Pues decíamos Plap, 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 plap Todo el rato, tío Sería la hostia esa ¿Qué no va a pasar? No, seguramente no Pero bueno Es que mete muy fuerte este arma Va muy bien, tío Va francamente bien, eh Vale, vamos por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ja, ja, ja Vaya paseo, tú Vaya paseo esto ¡Vamos! Don Uy, 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 que tengo mucha gente aquí, eh Y no me quiero quedar sin tinta Malditos Se me está poniendo complicado, eh Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí que me han hecho aquí un lío de la hostia Y no quiero, ¿sabes? Encima tengo una ballena aquí potencial Me voy por saco, ballenita ¡Dejarme tranquilo! Ja, ja, ja ¡Maldita sea! Arriba, arriba Punta arriba Y no Ja, ja, ja ¡Dios! Dios, que no me dejan ir por ningún lado Encima esto es todo potenciado Aquí, tú Van chetadísimos Míralo Están todos cabreados Vamos por saco, hombre Vamos, vamos Es el momento ¡Oh, Dios! ¡Dios! Cuando te vienen muchos El arco es un dolor Porque además Como no atraviesa Va como Uno, uno, uno Tienes que tirar la flecha cargada Evidentemente, no para eso ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú, eh! Espero que no me salgan Los enemigos estos Que son como Combatir con gente online Ya me entendéis Los inkling estos raros Porque me revientan, ¿eh? Os lo digo Con el arco no voy a dar ni media Piso de rotación por niveles Bien, bien, bien Aquí tengo que estudiar Esto que me habéis dicho De los que tienen luces ¡Ah! Los que tienen los foquitos estos Vale, 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 vale O sea, si me cargo eso Lo petamos O sea, solo este, por ejemplo A ver, a ver, a ver Que se me escapa ese Y no se me va a escapar Te lo digo yo Vale, no veo que cambie nada Realmente, o sea Ya me había empezado aquí Y de aquí nada Se va a poner a gritar Como un perro ¿Sabes? El bicho este Hostia, hostia, hostia Me la han liado, ¿eh? Me ha matado un pececito pequeño Nah, bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo bien, gente Pero bueno Quiero mirar esto De descargarme las distintas plantas Pero no veo que se hayan rato Las plantas de abajo, ¿eh? O sea, simplemente que igual Te cargas estas tres y ya Pero... Pero poco más, ¿sabes? Me hace mucha gracia El ruidito que hace, tío Pero ¿en qué momento me ha visto? ¿En qué momento me ha visto? No, no, no Que no me vais a matar otra vez Me cago en la alza Vamos a hacerlo normal, gente Vamos a hacerlo normal Porque al final Por intentarlo De forma rara Estamos cagando Vale, vale Granada, granada, granada Me quedo aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ir pillando Este de aquí Ya que estamos Pillando este de aquí Ya que estamos Este de ahí Ya que estamos No me va a dejar No me va a dejar El arco llega lejos Vamos No, no he llegado suficiente Qué pesados que son, tío De verdad Vamos Ahí estamos Que pesadito es Qué pesadito es Gente, no me dejas Darle la carita De la planta esta Ah, encima Se va a chutar ahora tú Y más tocas rayos ¿Verdad? No, no Toca bombitas Vale, vale, vale Se acabó ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le daba? Maldita sea ¿Dónde está la cara De esto, tío? Ya está bien Vale, solo me queda Hasta aquí arriba Si nos quedamos Hasta aquí arriba Ya lo tenemos hecho En teoría, ¿no? Venga, fuera de aquí Pesaos A malditos Nada, sin verdad Con este arma Súper fácil Esto, tío Lo que me he dicho Que esto Si me quedo aquí cerca No me da Así que voy a hacer eso ¿Sabes? Lo malo son Los bichos Esto de mierda Vale, si me quedo aquí cerca Claro, me vi saltando Las porquerías Y ya está ¿Sabes? Pues mucho mejor ¿Dónde va a parar? Vamos Y hacemos así Una plantita menos Y nos queda solo una, ¿no? Ya está Fuera Hostia, va muy bien El tintófono este Para pasar movidas Va muy, muy bien, tío Pero francamente bien Y lo de meterte abajo También Te quedas abajo Vas saltando Y ya está Y sin problemas Me duele haber perdido Una vida aquí Qué alegría veros a salvo Os habéis movido bien Aunque tampoco me sorprende Esto ya lo hemos leído O sea, literal Ya, ya lo hemos leído antes Retención de carga Impulso por golpe Pero porque me da impulso por golpe O sea Como rodillo y pinceles Luego me hace mucha gracia Porque hubo una persona Hace mucho tiempo En uno de los vídeos Que decía No, Symphony Cuando tú llevas una paleta Solo te dan cosas Que son útiles para ese arma Me explica para qué es útil El desplazamiento En flotiburón Que no lo tiene esta paleta de serie Y el intentar Mientras avanzas Con armas como rodillo Y pinceles Llevando un arco Me lo explicas Esa teoría rara tuya De no Solo te dan cosas para ser más Mentira Mentira Cochina Vamos a ir Que tenemos 3000 pavos Vamos a ir a la máquina A ver si tenemos suerte Y nos sale algo guay Y si no Pues una mala Recuperamos la vida Que hemos perdido Si no nos sale algo guay Nos vamos Y bueno Voy a hacer un redroll mínimo Pero nos vamos Y ya está Impulso por golpe Caquita Armas secundarias Me da igual No sé ni que era Nada llevo Vale Un redroll solo 200 pavos Venga 200 Que nos dan El flotiburón Pero la verdad Es que vive en contento Venga Un segundo redroll Que voy a hacer un 400 Es que no me compensa Me sale mejor salirme A hacer redroll en Venga Voy a hacer redroll Solo uno Solo uno No más Ahora nos metemos Un nivel un poquito complicado Que nos den cosas Recuperación de tinta rápida No está mal Daño principal lejano El tanque de tinta Se rellena más rápido Venga Vamos a meter Una de estas Una y no más Si una Ya está Podría haber pillado más Pero con una va bien Vale Vamos por aquí Siguiente piso Porque como dentro de poco Vamos a tratar Máquinas penduradas Vamos a intentar conseguir Todo el máximo dinero Que podamos Vale Límite de combo Fortuna Bomba Fortuna Probable Vamos a ver nuestra Brincos abundantes Vale No pasa nada Mientras no sean dos plantas Bueno y si son dos plantas Que sean O sea dos zonas De pintar Me refiero Que sean medianamente cercanas Me parece El problema es cuando No son medianamente cercanas Ese es el problema ¿Sabes? Vale Es una Ya sé que nivel es este Vámonos Vale Vamos a ir pillando Porquerías por aquí Ahí estamos Sí Ya sé que me lo están pintando Ya Ya sé que me lo están pintando Va a hacer Porque este bicho Te lo pinta en un segundo Y lo que tú tardas En recuperarlo es La hostia Bueno y este ya Este ya me ha jodido La vida aquí un poco Pero bueno ¿Qué queréis más? Madre mía Me lleva todo el rato Tirando el tintófono este Que sale todo el rato Es exagerado Me puede llevar todo el rato Tirándolo tío Tú fuera de aquí Ha sido un bicho Que no me gusta Buah A tomar por saco Amigo Cagaste Cagaste amigo Cagaste Hostia Con esto te lo cargas Como si fuera Vamos Toma A tu casa No me pintes No me pintes ¿Me vas a pintar? Madre mía Te he decidido Que me vas a pintar Te he decidido Que me vas a pintar Me vas a pintar esta Loco Vamos a intentar conseguir Todas las pastas y monedas Que podamos ¿Vale? Sin arriesgarme de más Pero bueno Daño por golpe Recarga de tinta liquidativa Este está muy bien Pero me ha ido especial Me ha ido especial Y si me lo dan 826 pastas Y son dos Y son dos Y son portales Que ni siquiera es especialmente Lo más complicado Salvo porque nos van a quitar el dron Aunque debo decir Que le hemos subido al dron Cosas Pero todavía no nos han dado Ni una sola habilidad del dron Si os dais cuenta Hemos subido el medidor de dron Creo que era el cinético Pero no nos han dado Ninguna cosa En plan bomba dron Y dani No, 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 no Nada Nada Tú Vale, vale Hay que tener cuidado Porque se me está juntando Ya mucho bicho aquí Y nos la pueden liar Tintofo no va muy lento Tintofo no va muy lento Vale, vale Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Nos vamos a crear un portalito ya Vale, bien, bien Uno menos Dame esto Vale, se han ido para arriba Genial Genial Nos vamos a poner de fondo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, me están venidos De muchos sitios ahora, eh Y eso no está bien Se suicidan, tío Genial Cuando se tiran para antes La leche, eh Se tiran en plan suicida Total, tío Venga, dale duro Joder, podías haber dado Un poquito al portal, eh También te lo digo Nada Un toquecito Con un toquecito me valía, eh Vale, tú te vas a pastar Súbeme por aquí Hostia Esto está como muy petado, ¿no? ¡Socorro! Las balleritas de nariz Ahora me han sido también enemigos, tío Vale, ¿os morís ya o qué? Por favor Vale, vale, vale Necesito esto Vale, ahora sí Ya me puedo quedar aquí arriba Tranquilamente Y reventar caritas Y morirme también Sería muy gracioso Morirme ahora aquí, ¿sabes? ¿A que me pongo de aquí arriba así? ¡Socorro! Que han bajado Que la otra vez se quedaron arriba, perros Dios, que están aquí arriba Además todos los pesados, eh Todas las ballenas, tío Están aquí arriba, colega Por favor, por favor Un respirito, un respirito Tío, es que cada vez que subo Tengo enemigos aquí arriba otra vez O sea, es que así no voy a avanzar nunca Dejadme en paz Por favor Ve, cada vez que vengo Me vuelven a salir dichos aquí Ya no puedo subir Casi no avanzo ¡Cas malditos! ¡Cas malditos! No me pienso morir trozos de mierda Que lo sepáis No, no, ese disco no se va El disco va a hacer mi salvación ¿Sabes? Vale, vale, vale Fuera, 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 fuera No puedo, no puedo Es que no me dejan tiempo, tío No me dejan tiempo para hacer nada Vale, vale Ahora es el momento Se ha quedado un tiro Se ha quedado un... ¡Plota, por favor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que no podía, tío! Cada vez que subíamos Volvían a salir los bichos Y volvían a salir los bichos Y es como Que no me da Que no me da para matarlos Que no me da ¡Por Dios! ¡Oh! Siguiente piso 14 Y nos pone un expendedor O sea, el expendedor no es en el 15 Bueno, yo qué sé Voy a restablecer, eh A ver si nos sale Bueno, combo prolongado Puede estar bien, eh Pero... Vamos a hacer aquí un resroll A ver si nos sale algo de disparo rápido, tío Conserva especial Ataque con pirueta Empuje explosivo Este puede estar bien Pero es que tampoco cargó tanto la flecha Y este es un por dos, eh Así que vamos a hacer este Vamos a hacer este Pero no hay máquinas expendedoras Porque es que literalmente Vamos al nivel 14 Y al 15 tenemos máquinas expendedoras Entonces es como un poco tontería, ¿no? Tendría que haber ido a pillar El nivel máximo de... De... Ya me entendéis Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque nos lo hemos jugado ya mucho aquí ¿Sabes? Ya no lo hemos jugado mucho aquí No nos la juguemos más Vale Vamos a tirar esto Igual tendría que haberme esperado un poquito a tirarlo, eh Pero no pasa nada Aquí como nos ayuda la torrecita A matar a los enemigos No hay problema Bien, 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 bien ¡La tinta, joder! Me cago en la hostia Me cago en la hostia Vale, venga Dale, dale, dale Dale, dale Ahí, cárgatelos Bien rico Tú muérete Déjame coger esa tintita de ahí, anda Esa... Bueno, tinta Ya me entendéis El especial este Dale, dale Venga, que esto no se mueve solo, loco Que esto hay que mover la mano Venga, mete ahí Espera, ¿dónde está apuntando, perro? Si estoy apuntando a la gente Claro, me habrás pillado primero apuntando aquí Y me has dejado todo vendido, tú No, no, venga Es tan rápido para aquí Dame tiempito ¿Dónde has salido, perro? ¿Dónde has salido? La tinta A ver en este tierro Hostia, me han soltado un montón de estas, eh Qué fantasía, tú Vamos a estar todo el rato tirando especial Venga, tú me lo mueves Tú me lo mueves, no pasa nada Dios, lo rápido que se carga con el movimiento, eh Es exageradísimo, tío Venga, vamos, vamos, vamos Dale duro Ya está, ya está, ya está Arreglao Pam, pa, pa, pam Pa, pa, pa No me he fijado cuántos pastos nos daban con este, eh No me he fijado 200, eh, no es lo mejor Ahorro de arma principal Y me lo ponen ahora, tío Tengo que ponerla, tío Tengo que ponerla, tengo que ponerla Me sale mal Esperaremos a la máquina expendedora Y tendremos más pasta No pasa nada Pero, es que es ahorro de arma principal, tío Es que me hace falta como el comer Me hace falta como el comer, tío Es que vamos Se nos va la tinta que no veas Se nos va la tinta que no veas Sinfonía sin fin Eso qué Que no me va a parar de salir bichos No me imagino Vale, no tendría que quedarme por aquí Esto va a ser un problema Vale, dale, ahí duro Vale, vamos, 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 vamos Nada, si nos quedamos aquí arriba Con este arma tiene un montón de rango Yo creo que podemos hacerlo bien así, eh Vamos, vamos a conseguir muy rápido aquí los Los especiales y todo O sea que Yo creo que así podemos ir bien, eh Ahora hacemos así Nos quitamos los bichos encima Bien, 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 bien Poquito a poco O sea, la cantidad de bichos que salen, eh Vamos Eh, esto no me has matado ahora tú Está bien, bien, bien No, facilísimo Con este arma como tiene tanto alcance Y no me merece la pena ni cargar Por eso digo que El daño explosivo está muy bien Pero es que Salvo que cuando tengamos ya la carga rápida O sea, si nos dan carga rápida, sí Pero de momento no nos han dado nada de carga rápida Vale, pues Medidor de dron cinético Estaría muy bien si tuviéramos algo de dron Pero es que no nos dan nada de dron, ¿sabes? Entonces igual le pongo conserva y hacemos todo el rato especial Vale, pues gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, os ayudáis a darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra